Música Mi nombre es Marta Cecilia Cadena, soy colombiana. Me he desarrollado prácticamente en el campo educativo ya muchos años. Mi especialidad es ser docente por vocación. Toda mi experiencia pedagógica se ha centrado específicamente como profesora, como coordinadora y como directora de diferentes colegios, especialmente en educación básica primaria, educación secundaria. Dentro de todo este proceso de formación me he centrado específicamente en lo que son las prácticas pedagógicas y mirar qué estrategias y formación también se da, especialmente en la formación de maestros. Mi especialidad doctoral está centrada en intervención psicopedagógica y el proyecto que estudié y que profundicé fueron las comunidades de aprendizaje en la escuela. Música Mi experiencia está centrada en la parte educativa como tal, en colegios, en colegios de escuela primaria y secundaria. En ellos he desarrollado mi práctica como docente, como coordinadora de proyectos escolares y sociales y como directora de centros educativos. En este momento me encuentro en la escuela de posgrados, dando clases en el módulo de investigación, la pregunta en investigación, y desde ahí he centrado todas mis prácticas pedagógicas como tal. Los logros específicamente en el campo pedagógico, es sobre todo la formación profesional. Yo estudié la pedagogía social comunitaria, estudié una maestría también en la Universidad Javeriana sobre educación, una maestría en Europa especialmente sobre intervención psicopedagógica y el doctorado en intervención psicopedagógica de la Universidad del País Vasco. Son mis mayores logros a nivel académico. La intervención psicopedagógica también en Europa la comencé a trabajar desde la formación en emigrantes y formación en niños, específicamente con riesgo de exclusión social. El trabajar esta experiencia y la formación académica en la Universidad del País Vasco me dieron las herramientas necesarias para aplicar mi experiencia aquí en Colombia. En el marco de la formación que está ofreciendo la universidad, centrado en competencias, yo pienso que la formación del investigador está centrado en la parte conceptual, desde toda la parte de investigación. Como investigadores debemos manejar los elementos necesarios para una experiencia académica concreta. Igualmente, saber manejar los elementos teóricos de nuestra propia especialidad. En el caso mío está la experiencia en la pedagogía, la intervención específicamente de lo psicológico y lo académico. Otra competencia a nivel procedimental estaría centrada en toda la metodología y metodologías de la investigación, que también debemos transmitirlos a nuestros estudiantes. y la parte actitudinal, donde nuestras actitudes de humildad, de responsabilidad y solidaridad deben estar centrados en la experiencia investigativa y especialmente en un país que busca la paz y a la cual nuestras investigaciones deben responder. Gracias por ver el video.